Muy bien, Facundo Llano, varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con el tema de protección ciudadana. La oposición había pedido algunos informes que respondan sobre algunos temas puntuales. ¿Han recibido algún tipo de información desde Secretaría Ciudadana formalmente en el Consejo? Sí, mirá, protección ciudadana es un tema que abarra varias aristas. ¿Por qué? Porque hubo pedidos de informes de los distintos bloques que en función de la ordenanza recientemente promulgada de acceso a la información pública, los concejales le han solicitado información particular. Entiendo que esos informes están siendo respondidos de a poco por la Secretaría de Protección Ciudadana, sin perjuicio de lo cual nosotros en la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad está pendiente la visita del Secretario de Protección Ciudadana producto de la ordenanza que promulgamos respecto al sistema integrado, digamos, de protección, que lo obliga al Secretario a ir al Consejo o elevar informes cada tres meses. Correcto. Más que una obligación, nosotros consideramos que es un vínculo que hay que tener con esa Secretaría en función de las posibilidades que brinda la ordenanza, pero también los distintos temas que se están tratando en el Consejo del Liberante relativos a la Secretaría de Protección Ciudadana, que para nosotros son muy importantes. Así que esta semana, supongo, nos dirán fecha de reunión a través de la Comisión de Derechos Humanos y si no, bueno, en oportunidad de hacerla solicitaremos que nos indiquen a ver cuándo va a venir para dialogar todos estos temas y en especial algunos que están en tratamiento en el Consejo. Bien. ¿Qué pasa con todo el convenio que tiene que ver con la instalación de fibra óptica en la ciudad de Facundo? Bueno, eso es parte de lo que queremos conversar en conjunto con las propuestas que han elevado recientemente respecto de los alquileres del inmueble con opción a compra. ¿Cuál de los dos alquileres? ¿El de Belgrano o el de Pinto? El de Pinto. El de Belgrano ya es un alquiler que ya se dio, pero el de Pinto, bueno, tiene otras particularidades que, bueno, que si quieren ahora las conversamos. Respecto de la fibra óptica, nosotros en oportunidad de solicitarse al Consejo del Liberante la ocupación del espacio público, ahí, bueno, salió a la luz el contrato que se había hecho con una empresa para el tendido de fibra óptica, como así también la instalación de nuevos postes que se iban a dar en el partido Tandil, y ahí, bueno, ¿cuál es la discusión? La discusión es la visión estratégica que tiene que tener el Estado local respecto de la propiedad de la fibra óptica y las posibilidades que esa fibra óptica brinda. Porque, ¿cómo sería? ¿Determinados años la puede utilizar el municipio y después la utilizaría la empresa? ¿Cómo es el convenio, por lo menos la propuesta? La fibra, en este caso particular, respecto a esta licitación, la fibra óptica la utiliza la empresa para brindar los servicios que el municipio requiere, que es el mantenimiento, la instalación y el mantenimiento de las cámaras para el sistema de seguridad pública. Es decir, no es de propiedad del municipio y tampoco tiene posibilidad de hacer otros desarrollos el municipio en ese tendido de fibra óptica. El beneficio es para el particular, para el privado, en este caso, que puede utilizar esa fibra óptica con otros fines y a su vez el condicionante que le genera al municipio no ser el propietario de esa fibra óptica en un futuro cuando ese contrato termine su plazo de vigencia. ¿Por cuántos años es? Cinco años. Es muy poco. Es muy poco y son pocas las posibilidades que hay en el municipio. Vamos, ahí era un esquema, a mí me parece, más público-privado, en el cual el privado puede beneficiarse ofreciendo sus servicios, los cuales no necesita el municipio, pero sí el municipio tener la propiedad de la fibra óptica para ofrecer servicios a la comunidad, no solamente para las cámaras, sino también el resto de los servicios que sabemos. La fibra óptica hoy es una de las claves del futuro, digamos, respecto de las posibilidades de comunicación y las necesidades de comunicación que la población tiene. Sería una locura pensar, atento, yo charlaba a una persona que sabe mucho de comunicación y decía, hoy los costos del metro de fibra óptica han bajado muchísimo. Sería una locura pensar que la usina Ucicom, llamale como quieras, a partir de que tiene, si se quiere, el monopolio de los postes de luz, son de la usina, es decir, nadie más puede acceder, salvo por convenios o por contratos, si no lo autoriza la usina. ¿Sería una locura pensar en un tendido de fibra óptica propio en todo Tandil? Yo creo que más que una locura es una visión estratégica. Es una posición estratégica que el Estado municipal tiene que tener. Nosotros cuando discutimos el rol de la usina, la participación del Estado respecto de ese ente mixto, la relación con el privado, las potencialidades que la usina tiene, una de las potencialidades es esa, es no solamente la capacidad que tiene en cuanto a recursos humanos, sino la extensión territorial que tiene su propiedad respecto de los postes y los tendidos que la usina tiene. Es tener visión estratégica, pretender que la usina en conjunto con el municipio pueda llevar fibra óptica en el partido de Tandil y esa fibra utilizarla para los particulares, para los privados, para las entidades públicas. Nosotros en su momento cuando se discutió un convenio respecto del uso de los postes, también hablamos de la necesidad de llevar internet a las escuelas, a las bibliotecas, a los clubes, y también por supuesto brindarlo públicamente. Es decir, hoy hay lugares que, si bien se publicita que son lugares de Wi-Fi, no lo tenemos, a ciencia cierta. Y muchas veces hay problemas de comunicación. Bueno, hay problemas de conectividad y nosotros tenemos esa posibilidad a través de la usina. Es una discusión de presente y de futuro, porque yo creo que ese es el rol del Estado y la participación en parte de ese ente mixto como es la usina. Facundo, en el convenio con el privado, ¿cuánta plata debería aportar el municipio? No, en el convenio con el privado, el municipio lo que hace es contratar el servicio de provisión y mantenimiento respecto de las cámaras. Esos son los famosos casi 5 millones de dólares que se contrató en su momento, en una moneda extranjera, que sabemos lo que eso implica y las variaciones que ha tenido y la incertidumbre que el Estado tiene respecto de lo que va a tener que pagar, porque nosotros tenemos que pagar en pesos. Pero además, repito, la cuestión estratégica de la propiedad de esa fibra, como este, como otros tendidos que se están dando en el partido de Tandil, nosotros con Pablo Gossi en su momento, cuando compartimos el Consejo, lo hemos planteado como una visión de Estado, independientemente de las posiciones políticas que cada uno tenga, yo creo que tiene que ser una política de Estado respecto a la fibra óptica y la vinculación con el privado, porque el Estado en este caso tiene la mayor posibilidad, por lo que dice Claudio, de la participación de la oficina, pero también el Estado, el privado va a necesitar de esos servicios, de esa conectividad. Vamos a hablar en el próximo bloque con Facundo Llano, que está acompañándonos del hospital. La situación del ascensor, la oposición marcó su preocupación por el tema de los ascensores camilleros, que suben hasta traumatología e internación, suben hasta el quirófano, quirófano y terapia intensiva que está al lado, y había una preocupación generalizada. Hoy en el ECO, Morando dice que no hay riesgos con los ascensores. Hablamos de este tema con Facundo Llano, vamos a aprovechar a hablar del FAS, porque se intenta o intentan hacer una modificación al FAS, el Fondo de Ayuda Solidaria, FAS que a veces se lo utiliza para cualquier cosa, menos para lo que fue creado. De esto hablaremos con Facundo también en el próximo bloque, más algún otro tema que surja. Exactamente, quería preguntarle si sabe para dónde van a ir la red full. La red full, ya se sabe. Yo me quedé perdida, siempre voy, no sé si me meto en contraman. Yo había puesto acá mano y contramano de la polémica, el único concejal que tenía razón... Sí, el único que visibilizó, porque nos dijo Lilda Fernández, votamos algo que estaba mal. Los 19, alguien dijo, los 19 nos equivocamos. Pero bueno, acá Facundo, la vio, la vio. Hacemos la pausa, pero le pedimos un minuto a Facundo Llano, que está compartiendo el desayuno con nosotros, pero hay una noticia de último momento que tiene que ver con una explosión, aparentemente en un calefactor en la Escuela Granja. Hablamos con una mamá de una alumna, si no me equivoco, que, bueno, creo que es de ese salón. Paola y Claudio te saludan, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, es más o menos así como lo contamos, ¿qué pasó? No, viene hace ya más o menos cuatro meses que los chicos están suplicando al colegio por un calefactor que se prende y se apaga, se siente olor a gas, han venido los chicos de la cabeza, siempre lo mismo. Por ahí el calefactor que lo veían, que lo arreglaban, que andaba, y bueno, mandamos yo hace dos semanas una nota, filmada por los padres, y hoy llegan al colegio sin dolor a gas, hasta el patio más o menos, y ponen el calefactor y explotan el calefactor. ¿Quién prendió el calefactor? ¿Cómo? ¿Quién fue el que prendió el calefactor? No sé, los chicos saben prender los calefactores. Ahora los clausuraron. ¿Hay alguna persona que resultó herida? No, 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 fue simplemente que salieron los chicos afuera porque ya sabían que lo que pasaba con ese calefactor. O sea, el olor a gas era, a ver, percibido decís vos ya desde hace tiempo. Sí, los chicos los venía percibiendo. Y perdón, directivos y docentes, ¿qué decían? Los docentes también ya sabían. Así que estamos esperando, ahora fueron papás a ver, para hablar con la directora. ¿En qué grado, en qué curso pasó esto? Es en cuarto. ¿Cuarto año? Sí. ¿Hay divisiones o hay un solo cuarto? No, hay tres cuartos. Ajá. Así que bueno, ahora los chicos los pasaron a otro aula y pusieron una faja de clausurada. ¿En el salón? En el salón, sí. Ahora, literalmente, como vos contás, digamos, fueron los chicos los que fueron a prender el calefactor y explotó, pero a ver, fue una explosión fuerte, gracias a Dios. Yo no sé muy bien decírtelo, pero los chicos dijeron que fueron a prenderlo y como que hizo una explosión, no es que explotó y volaron todo. No, no, está claro. O sea, hubo inconveniente. Está claro. Puede haber sido, no sé, una combustión interna por gas acumulado. Sí, lo que sentían desde hace tiempo, ¿no? Sí. Correcto. ¿Y la gente del consejo escolar en algún momento se había acercado en todos estos reclamos que también ustedes hicieron, o los chicos en realidad, a las docentes, a la directora? ¿Qué pasó? ¿Alguien se acercó, trató de cambiarlo, les dijo que en algunas semanas lo iban a cambiar a calefactor? No, nosotros ahora vamos a ir al consejo escolar. Decidimos, porque ya no es novedad del colegio, así que decidimos ir al consejo escolar ahora. Bien. A ver, ¿qué nos dicen? Y para todo esto, la carta que ustedes dicen también que enviaron a dirección hace dos semanas hasta un escrito, frente a la falta de respuestas, ¿también siguieron sin responderles? ¿Nunca se acercaron al salón o trataron de corroborar si la pérdida era real? No pasó nada, nadie accionó. No, o sea, dijeron no, ya lo arreglamos, no pasó nada, pero un día perdía, al otro día estaba bien. No, ya estaba en deterioro el calefactor. Era un calefactor. Necesita un cambio. ¿Era un calefactor de tiro balanceado? ¿Era un calefactor que no tenía salida al exterior? Que salía al exterior, creo. No sé bien decirte, pero ya dijimos con los padres, si no hay quien lo pueda cambiar, decidimos entre los padres comprarlo, por lo menos. Bien, sabíamos que, no sé si por ese motivo o por otro hubo un corte de electricidad, ¿esto supieron algo ustedes? Sí, tenía que cortar la luz los chicos, los directivos, perdón. O sea, cortaron la luz ante este episodio. Sí, sí, sí. ¿Siempre es una modalidad cotidiana que los mismos chicos de cuarto vayan y prendan los calefactores o el resto de las aulas también, los mismos chicos prenden? La escuela tiene módulos, pero en algunos tienen calderas y otros tienen calefactores. En este caso fueron calefactores, pero la mayoría son calderas, que ya están prendidas. Correcto, que son los viejos calefactores que vienen... ¿Cómo? Las calderas, las antiguas calderas. Sí, 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 sí. Calefacción por agua caliente. Claro. Los radiadores, los radiadores. Te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, obviamente vamos a seguir el tema. Bueno, les agradezco a ustedes. Muy amable. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Es una mamá de una alumna de cuarto año, lugar donde se produjo una explosión. Entendemos que no fue una explosión hacia afuera, probablemente una explosión adentro del calefactor. Suponemos, porque la mamá tampoco tenía demasiado datos por gas acumulado. Pero lo cierto que nos cuenta la mamá es que los chicos percibían olor a gas desde hace varios días. Hasta desde el patio, dijo. Desde hace varios días. Por favor, tenemos una tragedia en Moreno. No llamemos, por falta de responsabilidad, no llamemos a esas cuestiones que... Otra, ayer en Romero, también en muchas escuelas se está dando y frente a todo lo que está pasando y el aviso de los chicos y de los padres a los directivos, es totalmente extraño que no hayan accionado. Bueno, lo sumamos, Facundo Llano está con nosotros en el desayuno. No teníamos previsto, obviamente, esto. Nos acabamos de enterar. No sé, ¿te queda alguna reflexión de lo que escuchábamos? No, solamente... Bueno, lo bueno es que no haya pasado nada. Claro, pero... Y por supuesto la reflexión, lo que acaban de decir ustedes. La responsabilidad de la parte pública en que estas cosas no sucedan. Digamos, y para eso hay fondos disponibles y para eso se han creado fondos y es responsabilidad del Estado trabajar en eso, digamos, de todos. Digamos, en esto no quiero, por supuesto, aprovechar cuestiones políticas, solamente que está en riesgo cada uno de los docentes y alumnos que acuden a los establecimientos públicos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. En un ratito, bueno, obviamente aquí en el ECO Multimedios vamos a seguir con este tema. Bueno, llama la atención, me quedé pensando, ¿no? Decía la mamá, si no hay plata para comprar calefactores, si los calefactores son viejos, los compramos nosotros. A ver, hay fondos subejecutados para comprar calefactores, digo, para el fondo educativo, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Había fondos subejecutados. Es decir, plata que no se utilizó. O sea que plata no falta, evidentemente lo que falta son otras cosas. Sí, voluntad. Estaba pensando cuántos años más o menos tienen los chicos de cuarto año. Los chicos de cuarto año están de 16 años, ¿no? ¿Es normal que vayan los chicos, los alumnos, a aprender el calefactor? No debería ser, pero en muchas escuelas se da cierta familiaridad. Porque muchas veces puede fallar hasta en la misma casa, o sea, hay que tener precaución para aprender el calefactor, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, insisto, por ahí se da con una cuestión de familiaridad, no sé si corresponde o no, no lo sé, pero bueno. Facundo, seguimos charlando de varios temas que habían quedado, algunos de los que había planteado Paola. Exactamente. Estábamos, bueno, en este caso para el tema de los ascensores, una noticia... De los hospitales. Exactamente. Hoy el Ejecutivo contradice todos los informes en su momento y dijo que no corría riesgo, que no estaba en peligro el funcionamiento de los ascensores. ¿Qué pensás de esto, Facundo? Sí, a ver, en realidad contradice sus propios informes. Porque nosotros lo que se ha hecho público y se ha manifestado en la sesión es que efectivamente se produce una licitación porque se elevan determinados informes que determinan las condiciones insalvables en las que se encuentran los ascensores y las consecuencias que pueden llegar a generarse si no se modifica esa situación y el riesgo para la población que se implica. Vamos, son todos informes técnicos, informes administrativos, informes de los funcionarios. En ese caso nosotros, como oposición, tomamos conocimiento porque se eleva al Consejo, porque es una oferta única y además de ser una oferta única, como no estaba contemplado presupuestariamente esa erogación en el hospital, solicitan que sea pagado a través del Fondo de Ayuda Solidaria. Entonces, que hoy se manifieste eso y que además se utilice el término de responsabilidad, que hay que tener responsabilidad, dice una funcionaria, yo creo que es desatinado y me parece que la responsabilidad la tiene que tener el funcionario actuante, que es el que firmó el informe técnico, el funcionario actuante, que es el que firmó el informe administrativo y la responsabilidad que le cabe. Vamos, en esto quiero ser preciso en cuanto a las implicancias que tiene el Estado Municipal con la gente que se va a atender al hospital y el cuidado que tiene que tener respecto a sus propios empleados, digamos, médicos, enfermeras, mucamas. El hospital tiene más de 800 empleados las 24 horas de vida. ¿Se contradice lo que hoy dice Morando en el eco? ¿Por qué decís que se contradice con el informe que ellos mismos firmaron? ¿Por qué? Porque el riesgo inminente, la posibilidad de consecuencias funestas, como se menciona, no se acaba de un día para el otro. Y a los ascensores no se los ha intervenido de manera técnica o se los ha arreglado para que puedan funcionar. Entonces, la situación respecto de la primera licitación no cambió. Hoy el peligro es el mismo y la necesidad de modificarlo es la misma. Por eso anuncian que llamaron a una nueva licitación. Yo creo que, a ver, no hay que ser tremendistas, efectivamente, no hay que ser, no hay que traer las malas noticias, pero lo que hay que hacer es reconocer una realidad existente que efectivamente se plasma en un expediente que fue la licitación pública fracasada producto del cambio de valor respecto de la relación que tenemos con el dólar. Y bueno, y todo lo que está en ese expediente hay que darlo por cierto, porque efectivamente son cuestiones técnicas administrativas que además son productos de la realidad. Hay que hablar con los enfermeros, con los médicos, con quien fue paciente en el hospital o con los familiares de los pacientes en el hospital para ver, para que te digan las condiciones en las que estaban los ascensores. Entonces, hay que reconocer el problema y ver de qué manera lo solucionamos. Nosotros desde el Consejo hemos sido muy claros en materia de salud, siempre hemos acompañado, acompañamos la ordenanza de creación del sistema integrado de salud pública, acompañamos los cambios que ha decidido el Intendente respecto de sus órganos de conducción, a pesar de las discusiones que hubo respecto de las características que tenía, que si tenía que ser el profesional de la medicina o no. Hemos acompañado los cambios que luego se dieron, producto de modificaciones por algunos funcionarios que se fueron a Nación. Entonces, no hay que ser obtusos ni los dueños de la razón y de la verdad. Me parece que hay que reconocer el problema y proteger al ciudadano y proteger a los empleados del hospital, que son nuestros empleados, son los empleados del municipio y que le brindan servicios a toda la población, que hoy, al decir de los funcionarios, están en riesgo. Bien. Se nos va el tiempo, el FAS. Hay un proyecto para modificar el FAS. Si lo tuviésemos que resumir, ¿en qué consiste, Facundo? El FAS, como todos saben, es una herramienta que se creó hace un tiempo, que lo pagamos los ciudadanos en la boleta de la luz y que sirve para prestaciones de ayuda médica para aquellos que no tienen obra social. Es un fondo importante porque, bueno, producto de los tarifazos y el agultado de las boletas, también el municipio se beneficia en ese aspecto, pero que está en discusión porque la gobernadora, si ustedes recuerdan, emitió una resolución que no puede haber tributos locales que no guarden relación con el servicio que se presta. En ese caso, y yo estoy de acuerdo en esa definición, me parece que no hay que cobrar tributos a través de servicios que son imprescindibles, que la gente tiene que pagar sí o sí, sin perjuicio de lo cual, y dado que existe esa herramienta y existen esos fondos, nosotros hace dos años, más o menos, presentamos una modificación integral del FAS, respetando su espíritu, respetando su objetivo, pero incorporándole herramientas que creemos son beneficiosas para el funcionamiento de la ordenanza, digamos, del sistema, que hace mayor aparatología, mayor inversión para, por ejemplo, y este cabe el tema por lo que estamos tratando, mayor inversión para el sistema de salud pública. ¿Fondos que se tomen del FAS? Fondos del FAS, sí. Lo recaudado del FAS, que como recién mencionaste anteriormente, hubo distintas ordenanzas acompañadas, por supuesto, por el oficialismo, en el que los fondos del FAS se han utilizado para otros destinos. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con eso, pero además proponemos, y proponemos una herramienta más ágil en el sentido de que la gente primero conozca, conozca lo que está pagando, conozca cuál es la posibilidad que tiene de acudir, de solicitarlo, y a su vez una cuestión activa que es en qué se usa. ¿Cuáles son los fondos recaudados? ¿Cuáles son las erogaciones? ¿A quién se lo ha ayudado? O decir, ¿cuáles son las prestaciones amparadas y protegidas? ¿Y cuál es la aparatología que se ha logrado comprar? Es una herramienta muy buena que, bueno, he tenido el compromiso del oficialismo de ponernos a discutir. Hace un año contestó el licenciado Morando respecto de nuestra propuesta, pero dijeron que iban a trabajar ellos en un nuevo FAS, pero bueno, hace un año que no lo han elevado, y nosotros creemos que es oportuno empezar a discutir. Este, como cada una de las ideas que el Ejecutivo y los concejales tengan, nos parece que es bueno, porque además después, el año que viene, en el próximo presupuesto va a haber que defenderla. ¿Por qué? Porque si esa ordenanza se tiene que trasladar de la factura del servicio eléctrico a, eventualmente, las tasas, por ejemplo, tiene que tener un recorrido de consenso político y social para que la población esté convencida de su pago. Por último, ya estamos pasadísimos, pero ¿para qué lado va la REA, por ejemplo? ¿Para dónde salgo? No, bueno, eso espero que lo definan, que lo define el Ejecutivo, lo eleve al Consejo Liberante y que la definición... ¿Vas a ayudar a comprender al resto de los concejales en la próxima presentación? Lo he manifestado, digamos, no es espíritu de cuerpo, pero lo he manifestado y, digo, nosotros en el Consejo nos guiamos, y vale la analogía con lo que pasó en el hospital, nos guiamos por lo que dicen los expedientes. Los expedientes tienen informes técnicos, tienen elevaciones de los responsables de cada área, que es el Ejecutivo el que tiene todas las herramientas de trabajo. ¿El expediente no leen todos el mismo? El expediente leemos todos el mismo, pero bueno, puede venir... Algunos leen más y otros leen menos. ¿Cuánta comprensión de texto? Puede venir con algunos informes que, bueno, algunos los ven de determinada manera y otros somos más críticos y por ahí, en este caso, me tocó no acompañar. Pero bueno, la movilidad urbana es un tema en Tandil. Tiene relación con el estado de las calles. La inmovilidad urbana. Tiene relación con muchos aspectos. A ver, yo lo único que espero, o lo que espero, es que para donde vaya la red sea el producto de un análisis, de un estudio y de un informe como corresponde y después nos sentaremos en el Consejo a determinar el sentido de circulación de toda la zona, como cada una de las zonas de Tandil, digamos, porque no es el único lugar que presenta dificultades respecto a la circulación, digamos, lo presenta Aeronáutica Argentina, que estamos trabajando en esa, lo presenta Quintana, Beiró, con los frustrados pasos a nivel, digamos, hay muchos lugares de Tandil en que hay que hacer una intervención urbana, pero bueno, hay que hacerla producto de un estudio. Ese estudio lo tiene que hacer el Departamento Ejecutivo, para eso tiene áreas técnicas responsables. Facundo, muchísimas gracias. A ustedes. El concejal justicialista Facundo Llano, charlando con nosotros en el desayuno. 8 grados, 3 décimos de temperatura.